Desde Los Ángeles y sin poder viajar a Guadalajara para estar con su familia por la muerte de su abuelo, don Tomás Balcázar, Javier Hernández reconoció que una de las razones que más le movieron para tomar la decisión de jugar en Europa era el alejamiento con sus abuelos. Con mucha gente cercana a mí lo platicaba, que de las cosas que más me costó al irme a Europa a luchar por mis sueños y vivir esa vida extraordinaria, fue el costo que llevaba el separarme de ellos, relató. Chicharito recordó que en alguna época vivió con ellos y que más allá de eso siempre convivió mucho con don Tomás y su esposa Lucha, a la que se refirió como una persona fuertísima que está bien en estos momentos de duelo acompañada de sus hijos y nietos. Paradójicamente, Chicharito mencionó que hoy que está más cerca de Guadalajara es cuando menos puede viajar para estar con su familia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.